Pero antes de todo, una pequeña pausita con esta canción que va para mis amigas Daniela, su hermana Diana, Casandra, también una pequeña hermanita Montse, que no está dando la canción, pero a ver si me ayuda. Recuerdo por él, era mi chica ideal, una dulce perla blanca mexicana, la cual no amaba, pero nunca pude tener, ni demostrarle todo lo que escribí. Corriendo del mar, satélite, flotando por el universo, búscate señal, señal de vida, esta canción, eterno, esta mañana, no esperamos, no esperamos, no esperamos, no esperamos luz. Y esta es la historia de una vieja canción, la bella de ti, pero veo. La bella de ti, pero veo. Y esta es la historia de mis palabras, amor, descubrirás un poco, todo el tiempo para ti. Descubrirás la confianza salvador, y comenzarás la confianza salvador, y comenzarás un nuevo sueño para tu amor. Escucha bien lo que quiero decir, brilla el mar, brilla el nombre del sol, escuchen cuando me senten a laarem, estarás tan bien los que me encuentran, y comenzarás la confianza salvador, escucharte el amor a tu amor, Para seguir, y Recogiar la confianza del valor Comenzarán un nuevo sueño para los dos Escúchame lo que quieres decir 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 Bríjame, no te llamo, no te llamo, no te llamo Escúchame lo que quiero ver, bríjame y deseas feliz otra vez Escúchame lo que quiero ver Escúchame lo que quiero ver Escúchame lo que quiero ver Escúchame lo que quiero ver